Bueno, atención, la última información tiene que ver con el juez federal de Dolores, Ramos Padilla y Estornelli, la tiene Sergio Farel. Hola Sergio. Hola Lape, así es, porque hace minutos el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le acaba de pedir al procurador general de la nación, es decir, al jefe de los fiscales, que proceda a la remoción y posterior destitución del fiscal federal, Carlos Estornelli, y además lo cita por quinta vez a indagatoria para el próximo viernes a las 10 de la mañana, vos habíamos contado esta misma semana que la Cámara Federal de Mar del Plata, bueno, no solamente confirmó la situación en rebeldía de Estornelli por no presentarse ante cuatro famosas indagatorias, sino que además le instó al juez de primera instancia a que insista con el proceso de juicio político. Bueno, esto es una consecuencia de ese paso durísimo de la Cámara Federal de Mar del Plata, con lo cual se abren dos frentes complicados para el fiscal. A ver, claro. Sergio, ¿qué significa pedir la remoción del fiscal? ¿Dejaría su puesto de fiscal? Claro, exactamente. Mientras se sigue un juicio administrativo, en este caso lo sustancia a la Procuración General de la Nación, ya hay un sumario igualmente, pero mientras se sigue toda la tarea administrativa, lo que pide que momentáneamente, y hasta se llegue a un resultado, el juez le está pidiendo justamente que lo suspenda de su cargo y que se proceda al juicio político, que puede ser adverso o no. Esto es independiente, más allá de que está relacionado de la causa penal, que por ahora lo que tiene que ver con Estornelli no avanza porque, claro, hasta no se presenta, con lo cual, si no hay indagatoria, que es el hecho de poder defenderse, no puede haber un eventual procesamiento y, bueno, que la causa prospere en su contra. ¡Gracias!